Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias a los medios de comunicación por estar presentes. Bueno, el día de hoy justamente en mi calidad de concejal estoy remitiendo un ambiente de comunicación al Ejecutivo Municipal con fecha 13 de octubre. Al conocer justamente y verificar mediante el DBC de lo que viene a ser la obra en construcción del pavimento rígido entre la avenida Banser y la avenida Mutualista del tercer anillo interno y también ante las varias quejas y disconformidades de las personas vivientes de la zona que están cerca, que viven o que transitan por la zona. Entonces hoy le estoy pidiendo al Ejecutivo Municipal la apertura parcial de esta vía en construcción ya que el DBC así lo permite, ¿no? Para poder justamente o para evitar mayor congestionamiento, mayor caos y para poder viabilizar justamente el tema del transporte en la zona norte de nuestro municipio. Entonces esperemos que sea recepcionado lo más rápido posible y que el Ejecutivo Municipal mediante la unidad correspondiente pueda dar la orden a la empresa también para que se pueda aperturar de manera parcial ya que sabemos que el contrato de esta empresa recién concluye en enero, aunque hay un compromiso de concluir la obra un mes antes o meses antes, pero ya es viable la apertura parcial de la vía del tercer anillo interno entre Banser y Mutualista. ¿Se hizo la inspección concejal para hacer la solicitud de apertura? Sí, justamente mi persona en calidad de concejal como fiscalizador de este municipio he tenido conocimiento, he hecho la inspección también ocular en el lugar y sí es viable ya poder aperturar de manera parcial la construcción de la doble vía entre Banser y Mutualista. El avance ya es significativo, sabemos que han superado ya un 60-70%, entonces esperemos que la empresa y el municipio mediante el Ejecutivo puedan aperturar ya las vías para evitar mayor congestionamiento y caos vehicular durante todo el día en esa zona norte de nuestro municipio. ¿El alcalde dijo que los concejales no participan en las diferentes licitaciones que hacen el municipio? Bueno, ante las declaraciones temerarias de algunos concejales que a veces se disparan por rellenar redes en TikTok, en Instagram y no se notifican justamente con información fidedigna es justamente ante ello que el alcalde indicaba, ya que respecto al tema de las camionetas para la apertura es de los sobres de esa licitación o cualquier licitación, nosotros como concejales estamos llamados justamente a estar presentes en la apertura de sobres, en conocer los datos técnicos ya que son de dominio público también, sabemos que se sube al SICOES, nosotros tenemos acceso, la ciudadanía tiene acceso y deberían ellos manejar también datos técnicos y no así hacer o hacerse llevar por coyuntura ya sea de un medio de comunicación o de un comunicador en este caso, ya si no tienen que siempre ellos como son funcionarios públicos, son legisladores, deberían hablar con propiedad. ¿Qué es hablar con propiedad? Teniendo argumentos, teniendo realmente la documentación que sea fidedigna, no por chismes como lo han estado haciendo, ya, entonces fue por ello que inclusive yo en calidad concejal no he querido vertir muchas opiniones respecto al tema hasta tener en mis manos toda la documentación. Cuando ya uno tiene toda la documentación ya puede hablar con los argumentos y si es necesario, ya, y si es que se pilla de repente o se encuentra alguna mala praxis, entonces uno recién hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque si uno no tiene los argumentos claros, ya, y la información fidedigna, uno puede mellar dignidades de personas y otro puede dañar también la imagen de empresas o instituciones ya sean públicas o privadas y eso denota, ¿qué? Denota no profesionalismo de parte de estos funcionarios públicos y también se demuestra que no hay ética en el tema laboral. ¿Consejante, la licitación para la copia de la comunidad? ¿Ligó el Consejo Municipal? ¿Una señora sacudida decía a través de la licitación? ¿Y después presentaron? Bueno, bueno, son distintas licitaciones, ¿no? Y ojo, antes que se licite, nosotros aprobamos aquí en el Consejo un POA, ¿ya? Entonces, si nosotros aprobamos, nosotros podemos ir deglosando. Sabemos que son 2.000, 3.000 hojas a veces el tema del POA, pero hay temas puntuales, hay cosas que nosotros tenemos que ver. El tema de la compra de camionetas en este caso era una solicitud ya recurrente de subalcaldía, también era una solicitud recurrente del tema de la policía que necesitaba este tipo de equipamiento, ¿no? Entonces, ha llegado al Consejo mediante el POA donde todos los concejales hemos podido llegar a revisar y como les dije, las licitaciones son públicas, podemos descargar el DBC, podemos estar presentes también en la apertura de sobres y así tener mayor conocimiento técnico y poder, justamente, si nosotros estamos disconformes, antes que se pueda proceder a una licitación, bueno, sentarlo al secretario, al director o a quien sea del Ejecutivo y pedir la información correspondiente, ¿no? El tema de las licitaciones son públicas y son controladas por el Ministerio de Economía. Sabemos que se trabaja de manera intergubernativa en el tema de las licitaciones públicas y siempre va a ser una información que nosotros tengamos que manejar de manera transparente.